Todos están bailando como se les da la gana Unos de medio lado al compás de esta cumbiamba La raza está contenta y ya se empieza a alborotar Y todo mundo grita que no dejen de tocar Unos hacen relajo y otros son más calladitos Pero hombres y mujeres están disfrutando ricos Unos bailan dos puestos y otros más bailan juntitos Pero con la intención de bailar bien pegaditos Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Las manos en las popis y moviendo la cabeza Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Con las manos en las popis bailando de media vuelta Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Las manos en las popis y moviendo la cabeza Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Con las manos en las popis bailando de media vuelta Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza, pero no me digan nada porque pierdo la cabeza Pegadito, pegadito, bailando apetadito, moviendo tus caderas, me hace sentir bien rico Los que están mirando se empiezan a alborotar, pero no me digan nada porque se van a enojar Todos quieren bailar como lo estamos haciendo, que se metan a la bola porque ya estamos haciendo Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza, con las manos en las popis y moviendo la cabeza Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza, con las manos en las popis bailando de media vuelta Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza, con las manos en las popis y moviendo la cabeza Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza, con las manos en las popis bailando de media vuelta La raza está contenta y ya se empieza a alborotar, y todo mundo grita que no dejen de tocar Unos bailando suelto y otros más bailan juntitos, pero con la intención de bailar bien pegadito Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza, con las manos en las popis y moviendo la cabeza Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza, con las manos en las popis bailando de media vuelta Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza, con las manos en las popis bailando de media vuelta Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza, con las manos en las popis y moviendo la cabeza Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza, con las manos en las popis bailando de media vuelta Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza, con las manos en las popis bailando de media vuelta